¿Qué pasa si la policía no se lo ha traído a comparecer al juzgado? Va a ir por una cuestión penal, de responsabilidad penal por el homicidio, va a ir contra Aguirre, que era el chofer, que era el comandante, e informa indirecta por la cuestión de la responsabilidad civil, va a ir contra Aguirre y contra la Asociación de Bomberos. No es nuestro interés destruir económicamente a la Asociación de Bomberos, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay dos menores que necesitan terminar su escuela, tener sus gastos de salud y alimentación, así que alguien tiene que responder por esto. Doctor, sabemos que lleva la causa de Borlitzer, ¿en qué etapa está? ¿Es un aliciente de ya poner el monto de la fianza? Sí, nosotros hace un año que estábamos esperando la incorporación de Borlitzer al programa Buscar, es un programa nacional del Ministerio de Seguridad de la Nación, que prevé la posibilidad de establecer una recompensa para las personas que son buscadas por la justicia. Bueno, en este caso se logró a partir de una resolución que se establezca una recompensa de 500.000 pesos para toda persona que pueda darnos datos respecto de la ubicación de Borlitzer. Lo que queremos es que comparezca ante la justicia. Gracias a ustedes.